Y continúan los atracos en San Francisco de Macorí que se están haciendo un vicio en este pueblo. Llega hasta nuestra oficina redacción una macorizana para hacer su denuncia. ¿Usted se llama? Marixa. ¿Qué fue lo que pasó? A las 1 y 30, frente a Inapa, iba para mi trabajo, y dos elementos en un seje negro. Venían de frente, me miraron, dieron la vuelta y me salieron al frente. Y el día atrás se apega de moto y me quita la cartera. ¿Qué tenía usted en su cartera? Tenía 10.280 pesos, tenía la tarjeta del banco, tenía medicamentos caros, tenía todo mi maquillaje, toda una foto de un hijo mío que es médico, estaba ahí, que eso es lo que me preocupa más. ¿Los medicamentos sobre todo? Mi medicamento. Y unos lentes también. Unos lentes que me compré el viernes, en Óptica Oviedo, ahí, y ni me lo llegué a estrenar. ¿Había un policía cerca, me dice usted? Estaba el guardia que trae custodia en Inapa. ¿Y qué hizo? Él no hizo nada, él dice que, no sé, que cuando se dio cuenta, que se habían ido, pero... Inmóvil se quedó. Sí. No, él salió para afuera, pero no hizo nada, no, 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 no. Porque por lo menos si hubiese tiradole al motor a la goma o algo, ellos se caen. Porque el que me atracó a mí, yo no le veía alma. Entonces, nada. Pero ya tenemos un video de ellos. Porque son tan estúpidos que le hicieron frente a unas cámaras. ¿Y qué espera usted ahora? Yo espero, el dinero, el dinero no me interesa para nada, porque es obvio, no va a aparecer. Pero los medicamentos, que son bien caros, los maquillajes, la tarjeta de banco. ¿Sus documentos importantes? Y mi cartera, que bastante me costó, que me la tienen por ahí, mis lentes, que con eso que trabajo. Que por favor, que lo tiren y que alguien lo lleve donde hagas, por favor. Esperamos que la justicia ponga su mano sobre estos atracos diarios que ocurren en San Francisco de Macorís y que la Guardia haga también lo que tiene que hacer en su momento. Ania Ortega para Sin Límites, el pulmón de la democracia.